¡A Jesús, el Salvador! Gracias a mi hermana Teresita para que venga a hacer oración por nuestro hermano. ¿Su apellido, hermano? Díaz. Fernando Díaz. Nos ponemos de aquí, por favor. Padre bendito del cielo, hoy en esta noche te presento aquí a nuestro hermano Rolando, Señor. Abre su mente, abre su corazón, Padre bendito. Y que todo lo que salga de su boca, Señor, sean palabras tuyas, Padre santo. Habla tú por él, Señor, para que nos puedas llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu bendita palabra, Padre santísimo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Démosle fuertes palmas al Señor, hermanos, porque estamos en la puerta de tu hermano. Gloria a Dios, pues, como escucharon, mi nombre es Rolando Díaz. Venimos desde Los Ángeles, pues me siento alegre, me siento contento, hermanos, de estar con ustedes por primera vez a compartir la palabra de Dios en esta hermosa noche. Así es de que yo le invito a que abra su corazón a la palabra de Dios, que no me vea a mí, sino que vea al Señor, porque no vamos a escuchar palabras de hombres, sino que palabra de Dios en esta hermosa noche, sino que palabra de Dios en esta hermosa noche. Así es que, hermanos, ¿cuántos traen Biblia en esta hermosa noche, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo los invito, abran conmigo la palabra de Dios en la primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y voy a compartir el tema, que se titula, comportamientos de un servidor. Amén. Ese es el tema que me toca compartir con ustedes en esta hermosa noche. Vamos a aprender algunos métodos de cómo tiene que ser nuestro comportamiento de nosotros como servidores de Dios. Por eso el tema dice comportamientos de un servidor. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Cuando todos lo encuentran, me dan su amén, hermanos. ¿Cuál perdón? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Me dicen amén cuando lo encuentran todos, hermanos, para que leamos juntos la palabra de Dios. Dios, gloria a Dios, comportamientos de un servidor es el nombre del tema que me toca compartir. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Yo los invito, hermanos, pongámonos de pie para leer todos juntos la palabra del Señor en esta hermosa noche. Lo vamos a leer bajo la dirección de la Santísima Trinidad, diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El versículo 1 dice, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe. En una conciencia limpia, primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Palabra de Dios. Yo te invito a cierrar tus ojos un momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender y a captar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, aquí nos dirigimos, Señor, una vez más ante ti, para pedirte, Señor, ese auxilio, pedir esa ayuda para nosotros, Señor, en esta noche que nos tienes aquí reunidos, Señor, en este lugar, para venir a proclamar tu palabra, para venir, Señor, a aprender más de ti, a conocer más, Señor, de tus pensamientos hacia cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Hoy, Padre Santo, lo pongo, Señor, en tus manos a cada uno. Tú conoces, Señor, el propósito que tienes en la vida de cada uno de tus hijos que está aquí. Padre Santo, porque yo entiendo, Señor, que nadie está aquí por cumplimiento y nadie está aquí, Señor, por casualidad, sino que están aquí todos porque tú así lo has querido, Señor. Tú los has llamado, los has elegido para recibir esta palabra en esta hermosa noche, Señor. Ahora, Padre, yo te ruego que en este momento nos ayudes a abrir el corazón a tu palabra para que esta palabra no solamente quede en el aire, no solamente queda, Señor, lo escuchemos, sino que esta palabra, Señor, quede marcada y grabada, Señor, en nuestra mente y sobre todo, Señor, en nuestro corazón, para que al regresar a nuestra casa nos vaigamos, Señor, no siendo de la misma manera como llegamos, sino unas personas diferentes, transformados y renovados, Señor, por el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu en esta noche. Yo me abandono, Señor, en tus manos para que tú pongas tu palabra, Señor, en mí y hagas, Señor, lo que sea tu voluntad en medio de nosotros en esta noche. Gracias, esto te lo pedimos, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor y tómate así en tu mano. Gloria a Dios. El nombre del tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, dice comportamientos de un servidor. ¿Cuántos servidores hay aquí en esta noche? ¿Cuántos son servidores, hermanos? Gloria a Dios. Y hoy el tema dice comportamientos de un servidor. Hoy el Señor nos va a enseñar cómo debemos de comportarnos como servidores que somos. Servidores. ¿De quiénes somos, hermanos? De Cristo. De Cristo, de Dios. No servidores de la parroquia, o no servidores de un ministerio, o no servidores del coordinador. Somos servidores de Cristo, servidores de Dios. Y la palabra o el tema dice comportamientos de un servidor. Entonces nuestro comportamiento no tiene que ser comportamientos humanos, sino comportamientos como los mismos que habitó en Cristo Jesús. Por eso hoy la palabra de Dios nos habla. Dice la palabra, si alguno, dice, aspira al cargo de obispo. Si alguno aspira a un cargo tan grande, dice que es un cargo, dice, muy eminente, es necesario, pues, dice, que el obispo sea irreprochable. ¿Cómo nosotros tenemos que ser, hermanos? Irreprochables. Porque somos cristianos. Porque somos cristianos. Porque somos servidores de Cristo. Pero si yo digo, yo sirvo a Cristo, pero saliendo de aquí me agarro a discusiones con alguien en el parqueo, con alguien en la calle, realmente, solamente estoy diciendo que soy servidor de Dios con mi propia palabra. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que ser servidores de palabra, sino que tenemos que ser servidores con hechos. Porque Jesús hizo todo haciendo hechos. No hizo todo con puras palabras. Él demostraba lo que él hablaba, lo demostraba con hechos. Por eso hoy la palabra dice que nosotros tenemos que ser irreprochables. Entonces, tenemos que dar buen ejemplo a las personas que no sirven de Dios, a las personas que no conocen de Dios. Un servidor tiene que servir a todos. Por eso somos servidores. Porque yo no soy servidor y pues a ver que el pueblo me sirva, porque yo soy el predicador, yo soy el orador, yo soy el que canta, yo soy el músico. Me tienen que obedecer a mí, no es así. Porque un servidor tiene que servir al pueblo de Dios. Tiene que servir a los que no conocen de Dios. Ese es nuestro trabajo de nosotros. Por eso somos servidores. Somos servidores. Tenemos que servir al pueblo. Tenemos que servir al necesitado. Tenemos que ayudar al que necesita de nosotros. Pero si nosotros, por ser servidores de Dios, o en un caso yo como predicador, bueno, pues los hermanos tienen que respetar lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo soy el predicador. Jesús no nos enseñó así. Jesús mismo dijo en una ocasión en la palabra, dice, que aquel dice que quiera ser el primero. Que se haga el último y que se haga el esclavo de todos. El esclavo de todos. ¿Pero qué está pasando hoy en día con nosotros? ¿Cómo estamos nosotros sirviendo hoy en día? ¿Realmente estamos siendo esclavos de los demás o estamos haciendo que nosotros tenemos esclavos? Porque el nombre del tema dice comportamientos de un servidor. ¿Cómo te estás comportando con los demás? ¿Cuál es el trato que le das a los demás? ¿O porque tú haces algo, sirves en algo y ves menos al otro? Pero Jesús dice, quieres ser el más grande, hazte esclavos de todos. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser irreprochables, dice la palabra. Casado una sola vez. Casado una sola vez, dice la palabra. Casto, dueño de sí. Dueño de sí. Que tenga dominio propio. Que pueda saber mantenerse firme. Que sepa quedarse callado. Que sepa escuchar. Que sepa ser como lo que hizo Cristo. Cuando lo insultaban, la palabra de Dios dice que él se quedaba en silencio. Cuando lo maldecían, él bendecía. Nunca dice hubo una palabra malo en su boca. Pero usted, ¿cómo está comportándose? ¿Cuál es tu actitud hoy en día? ¿O cómo eres con los demás? ¿Cómo eres con los que te maltratan? ¿Cómo eres con los que te señalan? Bendices cuando alguien te maldice o le devuelves el doble de lo que te dice. Porque la palabra dice comportamientos de un servidor. Y si yo soy servidor de Cristo, tengo que servir a como Cristo sirvió. Tengo que seguir el mismo camino que Cristo siguió. Tengo que tener la misma actitud que habitó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque soy servidor de él. Pero si yo estoy haciendo lo contrario, entonces no he aprendido realmente la palabra servidor. Porque la palabra servidor no solamente, oh, yo soy servidor y estoy haciendo algo. No. La palabra servidor va más allá. Es un compromiso cuando usted y yo lo entendemos. ¿Por qué nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios? ¿O por qué ustedes están acá? Porque han entendido el significado de la palabra servidor. La palabra o el servidor va a tener que hacer sacrificios en la vida. Yo puedo estar ahorita acostado en mi cama descansando en casa. Pero estoy acá compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día dije sí al Señor. Un día dije sí, quiero servirte, Señor. Y al decir sí al Señor merece sacrificios, desvelos, donde tienes que viajar lejos. Nosotros tuvimos que manejar casi más de hora y media hora. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque nosotros nos ha llamado el Señor para esto. Y nos gozamos, lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Y gloria a Dios por ustedes que están aquí hoy. Que están sacrificando de venir a escuchar la palabra de Dios. Porque como dije, ustedes no vienen a ver al predicador. No vienen a ver quién es el que va a venir a predicar. Ustedes han venido a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo Jesús. A Él ustedes han venido a ver. A Él ustedes han venido a escuchar. ¿Por qué? Porque son servidores de Él. Por eso la palabra de Dios, hermano. La palabra servidor pesa a veces. La palabra servidor lleva mucho sacrificio, lleva mucho trabajo. Yo como predicador no voy a decir, hoy yo soy servidor, yo predico la palabra. Pero si me mandan a limpiar el baño, no lo hago porque lo mío es predicar la palabra. Ahora, no, servidor es servir en todo. No solamente servir, no solamente agarrar el micrófono y predicar. Pero si algún hermano es hermano, vaya a cambiar usted la bolsa de la basura, hermano. Vaya usted a tirar la basura. No, que lo hagan los demás, yo soy el que predica. Esa no es una actitud de un servidor de Cristo. Esa no es la actitud de un buen servidor. Por eso el tema hoy dice comportamientos de un servidor. ¿Cuál es tu comportamiento con tu líder? Cuando el líder te manda a hacer algo, ¿lo haces con amor? ¿Lo haces con alegría? ¿O lo haces renegando? O tal vez dices, ¿por qué siempre a mí? Si hay más servidores, ¿por qué el hermano siempre me manda a mí a hacer eso? Porque si usted reniega, aunque lo haga, el mismo Señor dice que cuando usted reniega de algo, cuando el hermano le va a decir gracias, hermano, por hacerlo, ese es su pago. Allá en el cielo no está usted haciendo nada. ¿Por qué? Porque está renegando. Pero si usted lo hace con amor, si el hermano le dice, hermano, vaya a hacer tal cosa, hermano, vaya a trapear en el baño, hermano, vaya a poner más papel en el baño, usted va con alegría, con gozo. Gracias, hermano, porque usted me está poniendo a trabajar. Gracias, hermano. Tal vez yo no tengo la capacidad para predicar. Tal vez yo no tengo la capacidad para motivar. Tal vez yo no tengo la capacidad para cantar, para tocar un instrumento. Pero yo entiendo que tú estás viendo que yo soy bueno para eso y lo estoy haciendo. Aunque el hermano no te va a dar algo, aunque el hermano tal vez no te va a dar dinero, pero hay alguien que está viendo el sacrificio, el trabajo que estás haciendo. Y tu recompensa no es algo terrenal, sino que es celestial, porque al que sirves es al Padre que está en los cielos. Es al Señor que está en los cielos. Por eso, debes de hacer todo. La palabra de Dios dice, hazlo todo como si lo hicieras al mismo Señor. Cuando usted entiende a eso, aunque le manden a trapear, a levantar toda la basura que hay en el parque, ¿no lo va a hacer por qué? Porque no lo va a estar haciendo para el hermano. Lo está haciendo para el mismo Dios. Y ese es el comportamiento de un servidor. Y en eso, no necesitas decir, soy servidor. Cualquier persona que va a andar en la calle, que va a andar en la calle, que va a llegar en su carro y te vea a ti levantando basura, trapeando, limpiando, no necesitas decir, soy servidor. La misma persona decir, oh, esa persona está sirviendo. Y eso es más bonito. Que la misma gente te reconozca lo que tú eres. A que tú te llenes diciendo, yo soy esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero si tu actitud, tu comportamiento es diferente, solo tú te pones títulos. Pero es mucho mejor que la misma persona te diga, oh, tú eres servidor. Yo no sé si alguno de ustedes en su trabajo, en su casa, en la calle, amigos, algún momento le haya dicho, usted es cristiano. Alguien, alguien de ustedes, alguna persona le ha dicho eso. Gloria a Dios. Porque nosotros no necesitamos decir, soy cristiano. Se tiene que notar a Cristo en nosotros. Se tiene que notar en nosotros que somos cristianos. Donde quiera que vayas, porque no solamente somos servidores aquí. Soy servidor de la parroquia, soy servidor en la iglesia. Pero en mi trabajo, no olvídese, yo soy otra persona. No. Usted es servidor de Dios. Aquí usted tiene que servir en su trabajo. ¿Por qué? Porque somos servidores. No solamente somos servidores aquí encerrados entre cuatro paredes. Nosotros tenemos que ser servidores donde quiera que nosotros andemos. ¿Por qué? Porque así lo hizo el Señor. Así nos enseñó el Maestro. Y si nosotros decimos ser servidores de Él, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Por eso la palabra en esta hermosa noche dice, de buenos modales, dice, que acoja fácilmente en su casa. Que sea irreprochable, dice, casado una sola vez. Caso, dice, dueño de sí. De buenos modales, dice, que acoja fácilmente en su casa. Y con capacidad para enseñar. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo te reciben tus hijos cuando llegas a casa? Tus hijos cuando llegas dicen, ya llegó papá. Ya llegó mamá. O necesitas ir a gritarles, hey, ya llegó su papá. Así es que quietos. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo te ven tus hijos en casa? Porque hay muchos hermanos, yo gracias a Dios no tengo hijos todavía y Dios quiera que cuando los tenga, no tenga que yo recordarles que soy su padre. Que ellos sepan que papá llegó a casa. Pero hay muchas personas que necesitan recordarles a sus hijos que él es el papá o que ella es la mamá para que el hijo se adquiete. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Cuál es el respeto de tus hijos hacia ti? Porque todo eso, no solamente decir aquí venimos a alabar a Dios, venimos a predicar la palabra de Dios, pero ¿cómo son nuestros hijos? Si nuestros hijos no nos reconocen lo que decimos ser en casa, es porque algo anda mal. Es porque no estamos viviendo lo que decimos ser acá. Acá vivimos una cosa y en nuestra casa tal vez algo diferente. Pero aquí la palabra de Dios dice, con capacidad dice, para enseñar, enseñar. No solamente yo voy a venir a enseñarles aquí a predicar la palabra de Dios, no solamente voy a venir a enseñarles aquí a orar, no solamente voy a venir a enseñarles aquí a cantar, pero en mi casa tengo que hacer lo mismo. Tengo que enseñar en mi casa a la palabra de Dios, a mis hermanos con quien vivo. Tengo que enseñarles a cantarle a Dios, tengo que enseñarles a orarle a Dios. ¿Por qué? Porque soy un servidor de Dios. Soy un servidor de Dios. Esos son los comportamientos de un servidor. Dice, no debe ser bebedor ni peleador. No debe ser, dice, bebedor ni peleador. Realmente nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. O quizás de ahí afuera nos invitan a una fiesta, algún familiar hace una fiesta y ahí escondidas, bueno, no está mi coordinador, no está ningún hermano aquí, vámonos a la esquina y yo me echo uno. Porque la palabra dice, no debe ser bebedor. Muchos dicen, no más uno, ¿qué daño me va a hacer? La palabra dice, no bebedor. ¿Por qué? Porque ya le sirves a Dios. Ya le sirves a Cristo. Ya no tienes que hacer lo que el mundo hace. No bebedor, dice, ni peleador. Muchos de nosotros nos encanta pelear por todo. Que si alguien se nos atravesó en el camino para los que manejan. Batallamos con eso, porque yo batallo con eso. A veces vas tranquilo, caminando, manejando en la calle y de repente alguien se te mete. ¿Cuál es tu actitud hacia esa persona? ¿Lo bendices o qué pasa en tu mente en ese momento? Porque la palabra dice, no bebedor, dice, ni peleador. ¿Eres una de las personas que lleva el amor, que lleva la paz, que enseña a los demás que es malo pelearse, que enseña a los demás que no es bueno andar discutiendo? ¿O eres de una de esas personas que dicen, dale, te dijo esto, pues enséñale cómo, cuál es tu actitud como servidor de Dios? Porque la palabra dice, ni bebedor, ni peleador. Sino indulgente, amigo de la paz. Amigo de la paz. Tú tienes que ser amigo de la paz. Tú tienes que ser paz donde hay discusiones. Paz donde hay guerras. Y eso lo vamos a empezar a hacer aquí entre nosotros. En nuestra casa, pero donde más es entre nosotros. Dios quiera que aquí entre ustedes no suceda eso. Pero en los ministerios donde estamos, a mí me ha tocado bastante que un hermano viene y me viene a hablar mal de un hermano. Y el otro hermano viene y me habla mal de esa otra persona. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice que tenemos que ser paz. Tenemos que ser paz. Si esa persona me habla mal de la otra persona, tengo que darle una palabra. y la otra persona viene y me dice lo mismo, tengo que darle otra palabra y llevar la paz en medio de ellos. Pero si yo me voy al lado de uno y si yo empiezo a decir oh sí, ese es malo o ese es malo, siempre ha sido así, a mí tampoco me cae bien. Entonces, no estoy llevando la paz. No estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser paz. 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 Como digo, si aquí no sucede, pues gloria a Dios. Pero en el ministerio donde soy pasa mucho. Y más ahí, como soy el coordinador, todos los problemas llegan conmigo. Tenemos que lidiar con eso. El líder tiene que lidiar con los problemas. Me gustaría que cada servidor llegara a proponer un proyecto, a decir, hermano, quiero hacer esto. Hermano, este es un pensamiento que tengo, pero no. A veces son más los problemas. Que tal hermanito me vio así. Que tal hermanita me miró así. Que tal persona habla hablando así de mí. Muchos problemas. Pero que dice la palabra de Dios, tenemos que ser paz. Y eso, como digo, si no pasa aquí, gloria a Dios. Pero si así pasa, que de ahora en adelante seas la paz en medio de esas personas. No enciendas más la llama, sino que seas la paz. ¿Por qué? Porque eres un servidor de Cristo. Eres un servidor de Dios. Tenemos que ser paz, dice, y desprendido del dinero. ¿Cuántos aman el dinero acá? Desprendido del dinero, dice la palabra de Dios. Hermano, pero es que yo necesito trabajar, necesito comprar un carro del año. Es que necesito hacer casa, necesito hacer esto. Hermano, no voy a poder llegar hoy a la asamblea porque tengo que trabajar tarde. Muchos servidores fallan a su servicio. ¿Por qué? Porque el patrón le dio una hora, dos horas más de trabajo. Lo necesitamos, sí. Todos tenemos necesidades. ¿Pero qué vale más? ¿El dinero o la palabra de Dios? La palabra de Dios. El Señor mismo te sustentará. Dios no te va a abandonar. Dios te va a recompensar de alguna otra manera cuando tú dejas todo por Él. Porque ¿de qué te sirve ganar más dinero? ¿De qué te sirve llegar a tener mucho dinero si en tu vida no está el amor de Cristo? Si en tu vida no está la palabra de Cristo, pues ¿qué tanto tienes? No tienes nada.